Todo daría por demostrarte siempre Que eres mi vida, mi sueño, mi anhelo Solo espero calmar todo este fuego En alas de tus manos, de tus labios, de tus besos Y es que tú eres mi camino hacia Dios Tú trazas el destino con luces de color Que emana de tus ojos Que llena mis sentidos Que eres lo más divino que en mi corazón ha sido Juro que por tu amor serás lo que más has querido Eres tú mi gran amor, eres tú mi gran pasión No viviría ni un minuto separado de tu amor No me alcanzarían ni las perlas más gigantes No alcanzarían ni las perlas que puedo darte Te juro que del campo eres la más bella flor El sonido de tu amor al canto de un ruiseñor Que cuando me hablas me mantienes extasiado Me transportas al cielo, me convierto en tu esclavo Todo daría Pero es tan corto el tiempo Y es mucho lo que quiero contigo compartir Mis años, mi locura, mi fuerza y convicción Y toda la ternura, mi amor Y toda la ternura de mi amante ilusión Te doy el cielo, la tierra y el mar Que habita en las cosas que te puedo brindar Mis lágrimas, mi risa, elementos de vida Será la prueba inmensa de esta fantasía Que destilan mis manos amantes de caricia Eres tú, mi gran amor Eres tú, mi gran pasión No viviría ni un minuto separado de tu amor No me alcanzaría el oro ni las perlas más gigantes No tal sea el mundo para lo que puedo darte Te juro que del campo eres la más bella flor El sonido de tu voz Al canto de un ruiseo Que cuando me hablas me mantienes taciado Me transportas al cielo, te conviertes en tu esclavo No me alcanzaría el oro No me alcanzaría el oro No me alcanzaría el oro